Este es el aire del ciclo tienen un pococate vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. ¡Ahhh! ¡Cotao! ¡Cotao! ¡Mala chenada! ¡Ahhh! ¡Talao! ¡Ahhh! 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 ¡Tira que la le pongo a hacer, no! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Pero! ¡Ahhh! 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 ¡Ey! de ovej y ver el clavadillo